Música Y en la esquina azul, con un árbol, el gran ojo, con 50 combates, 66 kilogramos, el surco del Quiragua, con el calzón azul, es el típico del Quiragua. Y en la esquina azul, con un árbol, el gran ojo, con un árbol, el gran ojo, con un árbol. Y en la esquina azul, con un árbol, el gran ojo, con un árbol, el gran ojo, con un árbol, el gran ojo, el gran ojo. ¡Gracias! 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 ¡Segundo fuera! ¡Segundo a sexto! ¡Gracias! 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 Segundo, tercero. Tercero y último, más alto. 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 Tercero y último, más alto.